hola este es el xiaomi redmi a1 2022 y en este vídeo haremos el unboxing y las primeras impresiones de este que promete ser el teléfono más económico de xiaomi y bueno vamos con la intro y bueno receta ya estamos aquí en este unboxing y primeras impresiones de este que es el xiaomi redmi a1 2022 este que promete ser pues el teléfono más económico de redmi de xiaomi redmi y pues a un precio súper súper accesible y pues veremos si que de una calidad buena o por lo menos aceptable y vemos aquí tenemos la caja la clásica casa caja de xiaomi tenemos aquí enfrente en los tres colores disponibles el cual es verde azul y un color negro de este lado tenemos aquí redmi aquí una etiqueta este es el modelo de 2 gb de ram y 32 gb de almacenamiento y pues vamos a proceder a la parte deliciosa al unboxing y vamos a ver esto y por este lado ok está medio extraña esta caja tenemos aquí el dispositivo en su bolsita para que vean como viene es el modelo azul y pues bueno a primera instancia se siente un poco pesado eso para mí es muy bueno pero bueno vamos a dejarlo por acá y vamos a ver qué onda muy extraña esta caja la verdad nunca había visto una caja así bueno quitamos esto de por acá aquí que hay aquí hay aquí tenemos el cargador que es modelo europeo es la versión europea pero bueno con un adaptador citó queda al 100 no se preocupen a ustedes van a venir el modelo si lo compran ya sea en su país en méxico y en latinoamérica va a venir con la versión americana ponemos el cargador de este lado y bueno por aquí tenemos lo que es el cable el cable de alimentación que va al eliminador es este de tipo micro usb no tenemos tipo c obviamente porque es la el teléfono económico de xiaomi tenemos aquí es micro usb como podemos ver a usb usb tipo a vamos a ponerlo por aquí y pues bueno qué más tenemos tenemos manuales garantías cosa que nadie lee yo espero que sí pero pues según yo nadie lee estamos acá y aquí tenemos el dispositivo el red me a unos mil 22 y este como les dije es el color azul aquí en el vídeo pues se nota un poco blanquito pero es color azul azul cielo y pues bueno a primera impresión y en primer pues sensaciones esta vez está pesadito o sea no está tan ligero como por ejemplo el red mi 9 a que analizamos en este canal que te dejo el vídeo por acá se siente un poco pesadito y algunos no les gustará pero para mí es algo muy bueno ya que pues se te da una sensación como calidad no se siente tan endeble tan barato y por la parte de aquí tenemos lo que es una textura un poco diferente es como una textura de que da un poco a sentir como si fuera algún tipo de tela algún tipo de de vinil como por ejemplo venían en su momento el galaxy note creo que era el 2 o el 3 me recuerda mucho a eso obviamente no se siente así pero a simple vista aparece y tenemos este módulo de doble cámara que es este vamos a analizar más a fondo en la review con este también doble flash que se nota pues muy 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 bien tiene un diseño como de un teléfono de gama media aunque es un teléfono de gama baja ya lo vamos a hablar del precio y pues bueno por esta parte tenemos aquí en la etiqueta que nos dice que es una cámara de 8 megapíxeles lo cual es muy poco con inteligencia artificial y cámara de doble este cámara frontal de 5 megapíxeles tenemos una batería bastante buena para la gama que ya es un estándar hoy en día que es de 5000 mil amperios y ya veremos en la review qué tal qué tal anda la batería tenemos una pantalla dice que es de 6.52 pulgadas hd plus display si se siente es una pantallita un poco estándar no se siente tan de gama baja sobre todo por el precio que les digo que hablaremos más este más tarde y tenemos un procesador que dices eficiente y poderoso pero pues es un helio a 22 la verdad pues no hay mucho que esperar de este procesador pero bueno ya veremos qué tal y pues bueno vamos a quitarle la etiqueta otra cosa que olvidaba decirles es que tenemos jack de audífonos y como podemos ver es la entrada de micro usb no es tipo c hubiera estado genial que sea tipo c pero bueno demasiado por el precio estamos nos están dando yo creo y por acá tenemos el altavoz por la parte derecha tenemos desbloqueo y el de voló la tecla de volumen y del lado izquierdo tenemos la entrada nano sim y pues bueno es todo lo que tenemos tenemos aquí vamos a configurarlo y ahorita regresamos y pues bueno ya está aquí configurado el teléfono y la verdad es que estoy bastante sorprendido recordemos que este dispositivo no cuenta con la capa de personalización de xiaomi más bien es android puro es android go se llama así que no tenemos los otros xiaomi tienen una versión como para dispositivos de gama baja pero se siente bastante bien se siente bastante fluido y estoy bastante sorprendido con la pantalla no sé si se note en cámara pero los ángulos de visión no son excelentes pero por el precio yo pensé que se iban a ver muchísimo peor ok vamos a ver si tenemos este algún tipo de ecualización ya que tenemos este ya que es cama baja pero pues bueno normalmente las gamas bajan no tienen ningún tipo de ecualización o algo parecido así que vamos a ver qué tal la bocina del altavoz escucha fuertísimo pero no se escucha de buena calidad se escucha de muy baja calidad pero se escucha fuerte y la pantalla si se ve de no muy buena resolución pero los colores y la sensación si es bueno vamos a la cámara vamos a ver la cámara me falta ver la cámara con su lebrillo y nos dice si pues bueno la cámara es lo que esperaba un poco opaco un poco opaco la verdad vamos a ver pues super malo se ve pero si se ve un poco opaco vamos a ver qué tal la interfaz tarda un poquito vemos retrato pero bueno esto es como para personas vamos a ver el vídeo tenemos ajustes ok bueno pues eso es una configuración de gama baja vamos a ver la frontal que tal este pues sí vamos a ver tenemos hdr automático o forzado con hdr se ve muchísimo mejor y pues bueno a vermos qué tal en la review pero tengo un muy buen sabor de boca hasta ahorita tal vez podría ser uno de los teléfonos predilectos de gama baja de este año y el que viene y pues bueno hasta aquí el vídeo si te gustó déjame un poderosísimo like y suscríbete a el canal este fue el unboxing y las primeras impresiones de este que es el xiaomi redmi a1 2022 y pues bueno esperen la review ya mero ya mero y bueno yo soy leo y nos vemos en la próxima y y y i 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 Uy que buen se ve el fiche teléfono Se ve Shidoka Si me armo uno pa la chamba Ni que fuera carro perro Uy se ve perro wey A la bestia Cada vez hace mejores teléfonos estos chinos Si me armo uno pa la chamba